Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, bueno, tardamos en subir algunos videos por el tema del entorno social, ¿no? Ya estamos acá listos para seguir enseñando acerca de la vida sana, la nutrición, el entrenamiento físico y la filosofía de vida que se gana mediante el deporte, mediante el hábito del deporte. El día de hoy justamente para hablar del tema de algo que está de moda, mucha gente se pone a hablar de esto como si fuera de un juguete, el ayuno intermitente, que en realidad es un protocolo en el cual tú ayunas, ¿no? Es un tema muy amplio, lo voy a resumir cortamente. Primero tienes que cuidar tu salud, si eres delgado o delgada, no hay ayuno intermitente, ¿sí? Si eres una persona obesa, gorda, tampoco, puede que a veces sí, puede que no. Lo que sí tienes que hacer es ver mis otros videos en cuanto a las dietas, como son una adaptación, poco estamos empezando. Vas a empezar recién, recién a aplicar tal vez el ayuno intermitente que se lo hace una vez cada mes, por ejemplo, no puedes hacerlo todos los días, porque es contraproducente para tu salud. Y dicho esto, bueno, les voy a explicar claro. Yo para hablar de ese tema, me gusta hacer las cosas, me gusta enseñar lo que yo hago, no estar copiando cosas de otro lado, ni nada de otro mundo, ¿no? Entonces, les voy a decir tres tipos de ayuno intermitente, los cuales yo lo he hecho y espero que ustedes de a poco lo apliquen. Esto es a largo plazo, como les digo, tienen que tener antes una dieta como seguimiento. Bien, el primer dato básico, tú puedes ayunar 12 horas, es decir, tu última comida la haces tipo 10 de la noche y a las 10 de la mañana recién desayunas algo, ¿sí? Y el segundo paso, vas aumentando. Esta vez ya puedes subir hasta 18 horas, ¿sí? Entonces, cenas, por ejemplo, 12 de la noche y puedes a las 6 de la tarde estar recién comiendo tu primera comida, ¿no? Pasando al otro tercer punto que yo le veo que es un poco más complicado para algunos porque hay que tener mucha fuerza de voluntad para aguantar, es que son 36 horas. Es decir, si hoy día fue día domingo, tú empiezas tu ayuno y 10 de la noche o 12 de la noche es tu última comida y lo retomarías, tu alimentación, el día martes, ya sea a las 10 de la mañana o al mediodía, dependiendo a la hora que hayas empezado, que total se cumplan 36 horas. Es dato importante para que lo tomen en cuenta y esto, como les digo, se hace cada 4 semanas, cada mes o incluso no muy seguido porque va contra tu salud si lo haces muy seguido. Obviamente te puede servir para bajar de peso y ganar músculo siempre y cuando ya lleves un entrenamiento antes, una alimentación muy buena, productiva y no es importante que sigas todos los consejos que te doy aquí en este canal. Aprovechando que estoy pelón, vamos a mostrar un poco las cicatrices. Bueno, ya no hay de otra más que enseñarles esto. Hago esto porque de esto tenemos que tener todos, 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 todos un aprendizaje. Y el aprendizaje es bien importante que el tomen y noten. A cada cosa negativa, a cada problema, siempre tienes que ver el lado positivo de cada cosa. Así que ya saben, campeones, campeonas, a ver todo de forma positiva. O sea, lo más malo, la desgracia más horrible que tengan, hay un aprendizaje y eso hay que volverlo positivo. Ahora eso, campeones. Vamos a hablar de un tema un poco más delicado tal vez porque mucha gente tenemos la mala costumbre de estereotipar todo y creer que si nos dicen algo eso es productivo y sin querer llegamos a denigrar nuestra salud, a hacernos daño. Justamente hoy día vamos a hablar del tema del ayuno intermitente que es últimamente lo que está de moda, pero nadie te explica bien de qué se trata realmente y para quiénes puede funcionar y para quiénes no. Claro, esto realmente no es una dieta, es un protocolo, que yo creo que desde la época de Cristo ya va, digamos, esa cultura de ayunar. Y lo que pasa aquí es que esto no es para todo tipo de personas. Hay personas que por querer hacer eso durante la historia llegaron a enfermedades como la anemia, la bulimia, la anorexia, seguramente muchos saben, sobre todo el tema de la parte femenina, que siempre quiere estar delgadita, que tiene la imagen de las modelos y quiere estar así. Esto es un error que cometen y por eso corre el riesgo su salud y psicológicamente se van encerrando en ese mundo que no es productivo para esas personas. A lo que me voy es que este ayuno intermitente es sobre todo para personas que ya están preparadas y ustedes conmigo se van a preparar para esto y esto es mediante una buena alimentación primero. El cuerpo tiene que estar bien preparado, igual si eres gordito no te puede hacer tanto bien. Tal vez para controlar tu ansiedad en algún momento, al inicio, luego de que lleves una semana de una dieta que vamos dando acá, por ejemplo, sí, te puede servir para el control de la ansiedad, pero no necesariamente para bajar tu porcentaje de grasa, digamos. Lo que recomiendo es que si una persona es delgadita, ya sea hombre o mujer, no recurra al ayuno intermitente, más bien aliméntese más sano, más adecuadamente y una persona con exceso de peso primero ordene bien su alimentación y al pasar el tiempo ya recién pasamos a este proceso que también voy a explicar los pasos, los pasos básicos para que se vayan adaptando y esto no es de hacer siempre, pueden hacerlo para empezar una vez al mes como estrategia para que tu cuerpo reaccione diferente, para que, o sea, vea un tipo de amenaza y reaccione productivamente para tu cuerpo, ¿no? Y por eso en este sector salud tenemos que buscar la forma de que todos salgamos beneficiados pero cuidando nuestra salud para principiantes. O sea, una persona que, yo esto recomiendo a mis alumnos que ya están tiempo, por ejemplo, incluso para poder hablar de esto, yo lo he hecho, yo lo he probado y recién para poder certificar y poder resguiar. Podrían empezar con un ayuno de 12 horas, su última comida puede ser a las, 10 de la noche o a las 12 de la noche, entonces su primer comida, su desayuno vendría a ser 10 de la mañana o 12 del mediodía, que ya pasaron entre 10 a 12 horas, ¿no? Para que de a poco se vayan adaptando y luego ya van normalizando su alimentación cada 3 horas a 3 horas y media o si es que tomaron la otra opción de cada 5 horas, cada 5 horas, ¿no? Y luego pasa de ese primer ayuno que ya van evolucionando, su cuerpo ya está más preparado, pasan unas 3 a 4 semanas, pueden hacer el siguiente ayuno, que ya sería un poquito más de tiempo. Ustedes pueden programarlo, pueden ponerse el reto de 18 horas o incluso como máximo hasta 24 horas. Si tu cuerpo ya está bien cuidado, bien trabajado con pesas, va a reaccionar de manera positiva, no yendo contra tu salud y reteniendo tal vez un poco más de masa muscular y quemando calorías. Pero siempre y cuando hagas actividad física, esto no va para una persona que está sedentaria, en casita, sin hacer nada. Es imposible que mejore, simplemente vas a denigrar tu salud y caso contrario vas a terminar comiéndote todo lo que pilles luego de terminar el ayuno, así que no te es beneficioso. En cambio, si ya llevas una alimentación bien apropiada, con entrenamiento y todo, sí te puede servir de mucha ayuda. Ese sería lo básico, ¿no? Entre 18 a 24 horas, el segundo paso que sería al mes luego del primer paso. Al inicio cuesta, pero el ser humano está programado para aguantar por el tema de la supervivencia, digamos. Si es que no aguantaríamos, anteriormente no podrían cazar nuestros antepasados y se morirían directamente, ¿no? O sea, biológicamente estamos preparados para aguantar, pero vale mucho en estas épocas la fuerza de voluntad. Tenemos tentaciones en los supermercados, en la calle, en las tiendas, siempre hay tentaciones y es difícil que alguien tenga esa voluntad, ¿no? Así que de a poco vamos a ir construyendo esto, como les dije. Primero empiecen con 10 a 12 horas de ayuno y luego ya van avanzando entre 18 y 24 horas. Es muy diferente lo sólido a lo líquido, pero tiene que ser solo agua, nada de algún tipo de refrescos o cosas así. Tienes que hacerlo con pura agua, agua natural, nada de agua con gas o cosas que tengan algún químico. Y tomas a gusto, en caso de té puedes hacerte tranquilamente un té de algunas hierbas sin azúcar y de a poco ir adaptando, ¿no? Aparte que el té ayuda harto a controlar la ansiedad si está bien caliente. Puedes tomarlo en poro caliente, tal vez en un corante si es que es una taza de hierba, digamos. Pero si es que es mate, porque cada rato estás noveno, mejor que lo hagas sin nada. Aprende a disfrutar del sabor natural, digamos, de la hierba. Te sirve, ¿sí? Ya al pasar del tiempo, cuando estás preparado para esto, tu cerebro mismo se empieza a activar y estás en modalidad más inteligencia, estás más atento. Puedes leerte un libro tranquilamente. Te sirve harto, o sea, para que tú mejores, te limpies por dentro. Pero eso tiene que tener una preparación, una adecuación antes de hacerlo. Si no, simplemente te vas a perjudicar vos mismo o vos misma. El primer día son de 10 a 12 horas y te esperas 3 a 4 semanas para animarte al siguiente día que ya duraría entre 18 a 24 horas. Esto es por pasos. Es como un estímulo, ¿no? Porque nosotros estamos yendo en el camino de buscar un cuerpo atlético y eso lo hacemos con los primeros videos que he hecho mediante la alimentación apropiada. Y obviamente la otra semana ya vamos a empezar con el entrenamiento que también nos hace falta acá. Tal vez Vanessa se venga con Deportivo o yo traiga alguna otra persona también para que pueda demostrar, ¿no? Algunas cosas básicas que pueden hacerlo en su casa tranquilamente. Claro. Las que no tienen tiempo para ir al gimnasio. Sí, o quién sabe, ¿no? Si aquí nos ayuda a nuestro equipo de producción podemos ir al gimnasio, hacer algo ahí para la gente que asiste a algún gimnasio. Y así vamos a empezar esto. Vamos a ir creándolo de forma tranquila, con paciencia, a largo plazo, pero que sí. Ayuda a toda nuestra sociedad. El ayuno que les estoy dando es justamente para los que ya han empezado la dieta que he dado la anterior semana, por ejemplo. Tienen que seguir su primera comida que tienen. Les dije, ¿no? Que era una fruta, ya sea un plátano, una manzana. Eso viene normal. No es que se van a ir a comer un guiso o lo que sea, digan. Y no va a ser nada productivo, va a ser dañino más bien, ¿no? Así que traten de adecuarse. Todo este tipo de cosas, de información que estoy dando, va en relación desde el primer video. O sea, esto es como un proyecto a largo plazo. Que vamos a lograr cambiar la mentalidad de nuestra gente y que si lo aplica paso por paso va a ver que sí va a mejorar su salud y por ende su vida. Se van a volver buenos chefs, buenas chefs en su casa. Uno aprende a hacer cosas ricas, ¿no? Sanas y ricas y gusta. Uno ya aprende las mañas, las estrategias y te sales rico y saludable. O sea, no sientes tantas culpas. Por eso no hay que estereotipar. Todos dicen que el culturista, como lo dije alguna vez, pollo, 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 pollo y va a estar bien. No, no, no. Esto es mucha variación y saber hacer buenas estrategias para que todo pase rico. Disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo. De eso se trata. Y cualquier cosa, cualquier consulta, no olvides preguntar ahí abajo en los mensajes. Estamos para eso, para servirles. Y no olvides suscribirte o suscribirte acá. Boris Stark, para servirles. Cada día mejoramos juntos. No se olviden de eso. Y bueno, a seguir adelante, campeones y campeones.